buenos días mi gente un honor para mí hoy traerles otro vídeo un saludo para todos un abrazo espero que estén muy bien hoy miércoles 13 de enero del 2021 2021 año hermoso será lleno de bendiciones para todos con mucha fe hoy le traemos un vídeo muy solicitado desde hace mucho tiempo me lo habían pedido que es la caruseña el garabatal caruseña cerrajones 5 de julio y vamos a ver si podemos llegar hasta la lucha vídeo solicitado por margelis viloria un abrazo margelis el pegado un abrazo hermanito luis lópez y muchos otros suscriptores que no recuerdo ahorita quiénes fueron pero sé que son varios y bueno aquí se los traigo espero que lo disfruten aquí estamos llegando al garabatal esta zona para el que tiene tiempo que se fue esta zona la ampliaron la pusieron bien bonita ha crecido mucho este sector el garabatal es esta zona esta zona es la invasiones del cono y seguridad que llaman del aeropuerto hubo mucho conflicto a la final lo dejaron pero no podían construir más los que quedaron quedaron ahí este viene siendo la principal del garabatal y aquí como pueden ver dónde está el semáforo esa también asfaltaron esa zona de la caruseña pero nosotros nos vamos a ir por este lado que es la que es más famoso vamos por la avenida también principal de la caruseña que vamos a reventar por esta vía vamos a reventar los cerrajones 5 de julio y vamos a ver si podemos llegar a la lucha creo que pasamos loma y león también pasamos varios sectores por aquí aquí está una de las canchas también tienen tiempo ya construida la caruseña un barrio muy popular aquí barquisimeto muy grande también y que tiene muchos vecinos para los otros suscriptores que han pedido los vídeos poco a poco vamos vamos haciéndolo mi hermano moisea costa me pidió por la chicharronera ese está en mis planes también lo que es la chicharronera lo que es ruiz pineda toda esa zona del barrio bolívar cerritos blancos toda esa zona la vamos a grabar poco a poco por sectores no conozco muy bien aquí esta zona del oeste pero si me sé mover lo que es la principal de una sola recta la principal tengo muchos amigos aquí pero no me sé porque son muchas son veredas son sectores calle avenida un poco complicado ha habido un poco más movimiento de transporte ya en estos últimos 20 días casi un mes ha habido más movimiento de transporte porque la gasolina se está consiguiendo un pelín más claro siguen las colas y eso pero va uno seguro no pasa dos días ni tres días sino un día tranquilo y coloca tu combustible aquí hay muchos transporte que son en cava vamos a dejar pasar este que viene atrás mío vamos a dejarlo pasar para que para que vean el que viene atrás mío un en cava que es de combustible de gasolina y tienen sus bombas particulares que ellos van y surten su gasolina ahí ha habido problemas ahorita es con el gasoil que hay otros también otros transportes que también usan gasoil pero la gasolina se ha estado un poco más suave por aquí había un sitio que vendía unas empanadas muy buenas no recuerdo si era aquí o era más atrás algunos de mis suscriptores me indican en los comentarios a ver si era ahí o era más atrás que habían varias varios sitios localcito que vendían unas empanadas muy buenas y trabajaban hasta tarde hasta la noche creo que hasta por aquí creo que es la caruseña creo que después de la curva creo que viene creo que esta zona ya es 5 de julio aquí en donde viene la próxima curva próxima curva aquí creo que es 5 de julio a la que viene aquí está otro transporte más ajá creo que esta zona aquí creo que es 5 de julio aquí donde va la camioneta blanca aquella exactamente creo que es 5 de julio para allá de todas maneras aquí en los comentarios abajo me van apoyando y me van diciendo en qué parte me equivoqué y en qué no están los varios negocitos aquí aguantando la crisis y los negocios sin desmayar todos pa'lante mucho mucho movimiento aquí mucho movimiento aquí esta parte sé que allá al final donde va el autobús verde ya es los cerrajones pero este sector no sé si es caruseña o 5 de julio me dejan por aquí los comentarios me dejan por aquí los comentarios también que se encuentra argentina en argentina ayer me comunicó que por por paypal me me hablo de paypal yo tengo paypal pero nunca lo he usado aquí son los edificios los cerrajones muy pedido también este video aquí los cerrajones como le decía a mi hermano el topo yo tengo el paypal de hace tiempo pero nunca lo he usado hermano si me puede apoyar me ayuda me indica cómo cómo se usa el paypal cómo hago eso y para que vayamos cuadrando lo de las donaciones para no ni ni para el cotolengo y si otro de mis hermanos que también están escuchando para que me ayuden y me apoyen a saber cómo se haría cómo se hace para usar eso de todas maneras yo después que termine este video voy a averiguar por internet y eso como cómo haría para usarlo como haría porque mi hermano el topo me dijo que le dejara un link entonces voy a averiguar eso como lo del link como eso para que vayamos trabajando en eso de todas maneras muy agradecido con todos ustedes con todas las personas que me están pidiendo para que para que les pasen mis datos y eso para las donaciones de verdad muy agradecido gente de buen corazón muchas bendiciones para ustedes mis hermanos de verdad que esa gente necesita de una mano amiga aquí creo que todavía estamos en los cerrajones ok aquí va otra buceta va full ah ok aquí 5 de julio 5 de julio es aquí claro hasta donde llega creo creo la farmacia esa parte creo que ahí es ruiz pineda ahora vamos a llegar hasta la farmacia entonces en los comentarios me van a dejar donde yo dije que era 5 de julio para saber ese si es caruseña o es otro sector me lo dicen por aquí por los comentarios aquí estamos 5 de julio 5 de julio barquisimeto sector al oeste de barquisimeto vecino de la carusa de los cerrajones y de la caruseña este aquí es la farmacia donde yo le digo esta que está aquí a mano izquierda esta que está aquí farmacia la delicia para abajo para la derecha es ruiz pineda y este sector vamos a ver si preguntamos ahorita por aquí a ver como es que se llama este sector no sé si todavía 5 de julio vamos a preguntarle a esta señora que viene buenos días mi reina como se llama este sector por aquí pilas de montezuma y hacia allá la lucha hacia allá ok el final es la lucha ok ok entonces este es pilas de montezuma ok muchas gracias mi reina pilas de montezuma si es verdad esta es la zona de pilas de montezuma un saludo a todos mis hermanos de este sector que están fuera del país un abrazo para todos ustedes mis bendiciones espero que le esté yendo muy bien sé que no es fácil está en otro país empezar de cero pero para adelante pero para adelante aquí estamos llegando a la lucha lucha que hay la lucha luchita lucha nueva lucha vieja hay de todas las luchas pero que haya sido de su agrado este vídeo de verdad muy contento de poder complacerlos a todos ustedes los que no se han suscrito los invito a que se suscriban en mi canal darle like comentario aquí abajo próximo vídeo para donde quieren hay muchos vídeos por hacer pero a todos trataré de complacerlos espero que estén muy bien saludos para todos bendiciones mis hermanos nos vemos en un próximo vídeo es y Gracias.